hola hola mis amores espero se encuentren muy bien bendiciones este día estaré preparando una nueva receta para los que no me conocen mi nombre es katia y los nuevos suscriptores bienvenidos a mi canal y este día les estaré preparando unos rellenos de ejote así lo acompañe yo espero les guste y se quede en todo el vídeo estos son los ingredientes para nuestros ejotes rellenos y envueltos en huevo estos serán los ingredientes unos ejotes y aquí ya los tengo ya lavados y ya despuntados les quite las puntitas ya los tengo estaremos utilizando queso mozzarella 5 huevos tomates para nuestra salsa y estaremos utilizando consomé de pollo una cebolla yo voy a estar utilizando tres ajos y sal bueno mis amores para preparar nuestra salsa yo voy a estar utilizando ocho tomates una cebolla y dos ajos y un poquito de sal les mostraré cómo preparo mi salsa y después procedemos con lo de los ejotes aquí yo ya tengo mi agua hirviendo para agregarle nuestros tomates yo le estaré agregando los tomates y los dejaré hirviendo como aproximadamente unos 15 o 10 minutos en este momento yo le voy a estar integrando los tomates ya mi agua está hirviendo para que herviendo para que hervando y procedemos con nuestros ejotes nuestros ejotes a la salsa a los tomates que están hirviendo yo le voy a agregar una cebolla y dos ajos y le voy a poner sal a nuestra salsa estos tomates yo después de que hervan yo los voy a poner a la licuadora a molerlos en este momento yo voy a integrar ya tengo mi agua acá hirviendo voy a estar integrando mis ejotes esto los voy a poner a herver que quieren blanditos tengo mi agua ya cae hirviendo estoy integrando los ejotes los voy a dejar herver aproximadamente unos 15 minutos para que estén blanditos a el agua le voy a estar integrando sal para que agarren un sabor rico los ejotes y un ajo ya en este momento voy a sacar mis tomates ya los tomates están hirviendo yo los voy a sacar de ahí para dejarlos que se pongan fríos que estén fríos para poderlos pelar y integrarlos a mi licuadora que se enfríen un poco porque están muy calientes mire así quedaron los tomates voy a sacar mi agua yo aquí en este momento le estoy integrando mis tomates para preparar nuestra salsa y le voy a estar integrando una cebolla y moleré el tomate miren mis amores mi salsa ya está molida ya la pondré a herver ahí tengo mis ejotes ahí tengo mis ejotes ya sancochando ya le falta muy poco para que estén y ahí les estaré mostrando yo aquí tengo mi queso estos rellenos son muy fácil de preparar muy ricos ustedes lo pueden acompañar con un arroz blanco por la salsa que es un toque muy muy rico este pueden acompañarlo con un arroz blanco con una ensalada como a ustedes mejor les parezca ustedes pueden preparar sus chiles sus ejotes rellenos envueltos envueltos en huevo ahorita voy a poner a herver mi salsa para seguir con el procedimiento de nuestros ejotes rellenos ahí integre toda mi salsa y a mi salsa le estaré poniendo el consomé voy a estarle poniendo el consomé la dejaré la dejaré hirviendo para mientras seguimos con el procedimiento de nuestros ejotes ya nuestros ejotes están voy a pasar a retirarlos de el agua caliente para que no se sigan cocinando ya tengo mis ejotes ya cocidos ya los tengo ya fríos ya están fríos y aquí voy a amasar el queso para poderlo para poder empezar a hacer nuestros ejotes rellenos permítame en un momento le daré medio segundo al queso para que se ponga un poquito más blando para poderlo amasar en el macro bueno mis amores aquí está el queso yo ya tengo mis manos lavadas voy a empezar a amasar nuestro queso para empezar a preparar nuestros ejotes rellenos ya el queso ya está amasado miren yo lo dejaré así ya que ya sea más manejable para poderlo integrar a nuestros ejotes yo les estaré poniendo como una bolita así larga no una bolita de una así larguito y ahí alrededor le iré integrando nuestros ejotes vamos a ver cómo nos van quedando miren mis amores así iré haciendo ya después iré integrando los todos 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 aquí estamos haciendo nuestros ya llevamos 4 con este ya envuelto de queso estos van a quedar pero riquísimos así yo los envuelvo los voy poniendo en un plato miren así para después envolverlos en el huevo voy agarrando los más largos aquí le voy a empezar a integrar nuestros huevos ya la clara la yema ya la clara ya se la había ya tengo mi aceite precalentando bueno mis amores miren así nos quedó el huevo aquí tengo ya mi aceite calentando a juego medio no sé si logran ver miren ahí le tengo un ajo a nuestro aceite y así poco a poco iré integrando nuestros rellenos voy a estar envolviendo nuestros rellenos para irlos integrando en el aceite para que ustedes puedan ver cómo miren así será el proceso hasta finalizar nuestros rellenos vamos a moverlo para que no se nos haga agua el huevo para que no queden bien cubiertos yo ya finalice de preparar mis ejotes rellenos ya están envueltos en huevo y en este momento los voy a estar integrando a esta cacerola para poder integrarles la salsa que preparamos en el resto del video para que ustedes vean cómo nos quedó el resultado miren mis amores quedaron bien envueltos bien ricos miren voy a estar poniendo a mí me salieron 10 de todos los ejotes que hice me salieron 10 miren en este momento les voy a estar integrando la salsa que ya la habíamos puesto a herver y ya estaba ya hervida miren mis amores así nos va a quedar nuestros ejotes rellenos yo lo voy a estar acompañando con un arroz blanco como les había mencionado y unas tortillitas hechas a mano miren ya comenzó a herver y miren así voy a estar integrando yo así ya tengo mi plato acá preparado voy a estar integrando mis rellenos de ejote mis amores no es por pero eso ha quedado riquísimo yo lo voy a estar acompañando con unas tortillitas recién hechas miren ahí las tengo un arrocito blanco miren y un puré de papa este con huevo miren mis amores así nos quedó nuestro platillo espero sea de su agrado y gracias por quedarse en todo todo el día 6 6 7 Gracias por ver el video.